hola tauro como estáis bienvenidos empezamos vuestra lectura vamos a ver cómo va a estar tu energía principalmente tauro esta semana sota de espadas y la carta del sol signo de leo la carta del sol siento claridad mental siento que puede ser algo una situación que sal que salga la luz que tú descubras vale siento una energía muy positiva para ti en esta semana tauro vamos a ver exactamente qué es la carta del sol que indica para ti en esta semana puede ser ya te digo una situación oculta que se descubra o en alguna otra cuestión de claridad mental bien vamos a ver tauro también representa el signo leo como os he dicho puede ser que muchos enfoques a lo mejor la energía con respecto a alguien de ese signo verdad la suma sacerdotisa signo de cáncer y la suma sacerdotisa también habla de tu parte intuitiva tauro vale esa carta es una carta que se habla de una conexión espiritual muy fuerte bien también de una persona muy especial 3 de bastos pues puede ser puede ser que se descubra algo importante tauro y viene una decisión también te dicen a tomar si la carta de la luna siento que hay algo oculto en tu vida tauro algo oculto algo que no se ha desvelado 7 de copas y 9 de copas preso va a ser desvelado y esto va a ser siento un cambio radical para tauro vale porque fíjate que siento que esta situación que está en oculto a ti te está repercutiendo en muchas áreas de tu vida vale me dicen a ver me dicen los guías tauro que para muchos es una situación que viene de la parte inconsciente del subconsciente hay sueños recurrentes esta semana que vas a estar teniendo tauro muchos sueños siento muchos sueños en al principio no sabes lo que te quieren decir vale pero hay algo y algo ahí que siento como que tu parte subconsciente intenta sacar a la luz algo a la parte consciente y para otros siento que es una noticia una noticia que llega de forma inesperada pero es una noticia que te va a resultar a ti desvelar esto te va a resultar positivo tauro vale qué decisión es la que viene después pues hombres cuando tú descubras algo vas a tener que tomar una decisión ten en cuenta que aquí podemos tener que haya alguien en tu vida que no sea transparente que tú pienses que sí pero de pronto descubras que no que era la persona falsa no entonces ahí ya tienes una decisión que decisión dejar esa persona atrás posiblemente nada más que eso no también siento también siento tauro que esa decisión que tú vas a tomar ahora es una decisión que llevabas dejando pasar mucho tiempo o sea quiere decir que no te va a afectar no es digamos una persona de la que tú a lo mejor no te esperes que haya algo oculto sino que más bien puede ser que si lo esperes o digamos que a lo mejor no lo esperabas pero bueno esa situación que despunta y que sale a la luz va a ser un antes y un después vale va a ser lo que a ti te dé el impulso de poner un final en tu vida tauro por eso te digo siento todo el rato que es algo positivo no porque es algo ahí que estaba latente muy antiguo algo que puede venir de mucho tiempo algo que se ha mantenido oculto a lo largo del tiempo y entonces ahora qué ocurre pues que te va a abrir puertas simplemente es que te abre puertas tauro vale vamos a continuar vamos a sacar otra carta más wow se ha caído mira ha salido volando la carta de antes que salió atrás la suma sacerdotisa esta carta puede hablar de esa persona especial que siento yo para tauro y también puede hablar de algún tipo de confesión vale también refleja como te dije el signo de cáncer vamos a ver esa suma sacerdotisa me la ha salido ya dos veces vamos a ver exactamente qué representa para ti en esta semana as de oro se abre una puerta y un cambio de ciclo vale mira tauro no sé si muchos tauro estáis en una situación tal vez que tengáis que elegir o sintáis que tenéis que elegir entre dos personas por ejemplo puede ser la situación de que tú hayas conocido a alguien te hayas enamorado de alguien pero estés actualmente con otra relación o con otra relación que a lo mejor lleva mucho tiempo mal y no sabías tal vez no sabías o no te atrevías a dejarla puede ser que ahí sea donde se descubra algo tauro y como te dije no eso sea lo que te haga llevar a dar lugar a una decisión que estabas aletargando es lo que estoy sintiendo para muchos vale vamos a ver qué más qué quiere decir esa suma sacerdotisa tauro vuelve a salir una decisión y también esa carta habla de verdades algo que tú de pronto ves claramente haz de copas y aquí hay ya te digo aquí hay un cambio de ciclo tauro con estos dos haces vale o sea aquí termina un ciclo está empezando otro y realmente hay un cambio bien seis de pentáculos la carta de la torre la carta del juicio y rey de bastos vale viene una ruptura viene una ruptura además te hablan de que hay un karma aquí yo siento mucho que dejas a alguien atrás tauro es una semana para que te des cuenta que esa persona ya ha terminado el ciclo con esa persona en tu vida vale pero lo curioso es esto hay un karma aquí tauro o sea esto está pasando realmente porque tiene que pasar así porque siento que esto mira me dicen los guías esto era una situación negativa pero no lo tomes solo para ti o sea esto estamos hablando de que aquí hay dos personas entonces realmente esta situación era negativa para ambos y la situación ya pues tiene que dar lugar a ese final vale antes de que la situación vaya más se vuelva más incómoda y más destructiva me dicen fíjate me dice la palabra destructiva o sea aquí podemos estar en una relación que sea destructiva tauro para ambos a ver entiéndeme tú lo vas a tomar para ti pero realmente esa persona esa persona que puede ser que haya ocultado una máscara durante mucho tiempo realmente date cuenta que por dentro se estaba destruyendo también entonces ten en cuenta que aquí los guías normalmente hablan así o sea para ellos no hay ni buenos ni malos simplemente ellos ven todo entonces ellos dan los mensajes acordes a no no tomar a lo mejor hacia alguien concreto que sea la postura positiva o la postura buena y hacia otra persona la negativa no suele no suele vale o sea depende si lo queréis entender o no pero es así y la última carta de tu energía 6 de espadas si te alejas te alejas hacia otra vida diferente hacia aguas más tranquilas hacia otro rumbo nuevo que tú quieres iniciar en tu vida y que sabes que piensas que ahora mismo es lo mejor que podría pasarte bien vale vamos a ver de qué persona estamos hablando y vamos a ver qué situación oculta es la que puede haber ahí bien 5 de espadas aquí alguien esa va verdaderamente mal muy mal 4 de espadas 6 de bastos 4 de copas 7 de pentáculos 5 de copas y rey de copas vale mira muchos os alejáis simplemente de una situación que no es positiva para ti si es verdad que están involucradas personas aquí bien porque puede ser simplemente una situación laboral una situación laboral que a ti digamos que te has dejado tu energía ahí llega un momento que ya que Tauro decide salir porque sabe que el seguir ahí te va a repercutir en tu energía y en tu salud eso me transmite en tu energía y en tu salud entonces llega un momento que tú ya no quieres más estar ahí sabes las consecuencias que puedes tener si sales sabes perfectamente a lo que puedes arriesgarte pero se ve que tienes la decisión más o menos tomada Tauro bien y para los que sea una persona eh si siento que te alejas de alguien que simplemente ha mirado por sí mismo todo el tiempo y te das cuenta y te llevas dando mucho tiempo años eh años estamos hablando yo siento que para muchos esto viene de largo eh te das cuenta que esa persona no ha mirado por ti en ningún momento o tú lo sientes así ¿verdad? es una persona que ha estado siempre mirando por sí mismo o por sí misma pero ¿qué ha pasado contigo? eh siento como que tú has estado incluso tal vez siendo eh un perrito detrás de esa persona ¿vale? tú te has sentido así entonces llega un momento que ya ha llegado a tu límite y al llegar a tu límite estableces ahora tus prioridades eso es lo que está pasando Taur ¿vale? aún así sigo sintiendo que sí que esa persona te oculta algo evidentemente ¿vale? vamos a ver qué es vamos a ver qué te oculta realmente esa persona vamos a preguntarlo claro ¿bien? voy a recoger las cartas aquí dice loquías que muchos sí intuís que hay algo oculto de esa persona porque habéis visto muchos movimientos extraños muchas cosas extrañas ¿no? y entonces pues llega un momento que que dices aquí pasa algo dice la letra M dice la letra M y me dicen también Tauro la letra I para otros ¿vale? puede ser que sean ambas letras para algunos vale vamos a ver Tauro yo sigo mirando la bola todo el rato es que cuando entra algún mensaje no sé cuándo va a entrar entonces yo la sigo mirando todo el rato pero la dejo ahí ¿vale? aunque no me veáis con la bola aquí levantada pero ahí está caballo de espadas puede ser algo inesperado puede ser algo que tú no esperes ¿vale? la carta de la muerte signo escorpio sí dile adiós a esa persona Tauro porque sale de tu vida definitivamente reina de bastos 10 de copas caballo perdón el carro caballo no el carro 13 13 espadas la carta del colgado y paje de copas signos predominantes signos de agua escorpio cáncer y piscis además que salen los tres signos ¿bien? pero también aparecen signos de fuego sagitario aries y leo vale siento que es alguien familiar para muchos o situación familiar una situación que ha ido desbordándose con el tiempo que ha sido un poco caos con el tiempo y que tú ya no soportas más ahí me hablan de una situación familiar Tauro donde hay muchas mentiras muchas máscaras muchas falsedades y que tú lo sabes perfectamente tú sabes que esto está o sea es que siento que no trata de una persona fíjate siento que puede tratar de varias personas Tauro y algunos estos ha causado un daño tremendo vale porque veo aquí ese daño fíjate eso ha causado mucho daño Tauro me dicen también que no es solo un daño a vosotros aquí hay más personas implicadas en este daño o sea quiere decir a ti te está dañando pero a otra persona u otras personas también que se está dañando o sea tú estás dentro de un grupo de personas y se está dañando a ambos vale vamos a seguir la carta de la justicia Tauro signo Libra uy Tauro aquí ya no se los que hay un cambio de ciclo ya es que automáticamente te digo que hay un final por karma el karma ya llega un momento que ya dice hasta aquí llegamos esto ya no va a seguir más tiempo en esta situación si hay algo oculto lo va a sacar a la luz porque el karma dicta que ya es el momento para sacarlo Tauro vamos a seguir vale dos de oros la carta del emperador signo de Aries Reina de Pentáculos la carta del mundo cierre de ciclos vale esta carta refleja eso paje de Pentáculos y el día de espadas que marca un final fíjate que curioso que empezamos con la carta de la muerte y terminamos con el día de espadas mira siento siento Tauro aparte de lo que te he dicho que es una persona que ha mirado por su interés se ha olvidado de tu interés tú lo has sentido así siento que esto viene de mucho tiempo muchos años hay varias personas afectadas como te digo vale y siento siento que puede ir de un tema de herencia eso es lo que estoy viendo todo el rato aquí hay una persona puede ser una madre para muchos de vosotros una abuela materna también puede ser que ya no vive que falleció puede venir por ahí por esa persona esa herencia aquí se dejó una herencia hay unos documentos hay unos papeles digamos que alguien es como si se hubiera hecho dueño digamos de esos papeles y ha dejado a otras personas fuera pero porque le ha dado la gana mira te diría que hay una persona masculina en todo esto metida o sea un hombre vale pero también puede haber una mujer entonces esto se va a descubrir porque se va a descubrir es que ven una noticia taura viene como una llamada telefónica un mensaje una carta puede ser a ti a ti o a alguien que esté aquí también repercutido como tú ¿no? y esa noticia o esa carta va a dar mucho mucho que hablar porque a partir de es cuando se descubre algo y ¿qué ocurre? que aquí las personas que han ocultado esto digamos como que no no han pensado que eso podía llegar a un momento de llegar a ti esa noticia o esa carta entonces se les derrumba todo pero aún así te insisto yo siento que esto tú ya lo esperabas o sea tú sabes perfectamente qué personas son y qué es lo que ha podido ocultar aquí estas personas eso no te pilla a ti por sorpresa ni mucho menos ¿vale? incluso dice lo guía mucho lleváis tanto tiempo esperando sacar esto que va a ser glorioso para vosotros así que Tauro eh alegrate alegrate porque se descubre ¿vale? alguien tiene que confesar ya esa verdad y esto ya llega un momento que el karma dice hasta aquí bueno Tauro aquí os dejo con vuestra lectura dejadme el like suscribiros activad la campanita compartid el vídeo os dejo os recuerdo que os dejo debajo del título en la descripción del vídeo os dejo el canal de meditaciones os dejo también un canal donde participo de investigación paranormal y mis redes sociales nos vemos en tu siguiente lectura Tauro Tauro